¿Qué pienso mientras compito con mi nuevo ejercicio? Madre mía, ocho años para poner la música. Encima me apagan la luz. Ahí, ¿qué empieza? Rueda, Arito, rueda. Y no votes que si no, no me cuentan nada. Bueno, si no sale algo, no pasa nada. Es la primera comp de la temporada. Anda, han dicho mi nombre. Vamos a por esos pasos de baile chulos. Voy a relajarme que tiene un riesgo y tiene que salir. Toma, que ha salido. Soy Dios. Voy a ir lenta que se viene un giro y últimamente no me sale así que delex chula. Hostia, qué guapo me ha salido el giro. Vamos esas palmas que no las escucho. Calma Adelina que se trata de salir la medita de mi entrenamiento con saltos. Bien, bien. Vale, salís de bien. La rodilla sigue en su sitio. El público no sabe que ahora viene cambio de música y es temazo. Haz la onda exagerada que luego no te la ven. Ya queda solo la mitad del ejercicio y vas muy bien. Y nina, tora, tora, tora. Adoro estos segundos pasos. Me siento en un festival de música electrónica. Fue así es que, no es por fliparme, pero ya lo tengo. Me suele salir mejor esta dificultad combinada. Voy a mirar bien el techo a ver si puedo lanzar. J asterisco de R la recogida no es la correcta. A tomar por culo el arma. Por flipada. Gracias. 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 Gracias.